La primera entrevista de la Universidad Nacional de La Rioja Esta es la primera entrevista del 2017 y estamos con el Vice-Rector de la Universidad Nacional de La Rioja, el Ingeniero José Gaspanelo. ¿Cómo está, Ingeniero? Bueno, muy bien, muchas gracias por su invitación en esta primera reunión, en esta primera entrevista que están realizando desde el canal de televisión. Bueno, les cuento que el Vice-Rector nos acompaña para hablar de uno de los temas que ha sido más importante en el 2016 y que se está consolidando en este 2017, la efectivización docente. Ingeniero, ¿en qué consiste la efectivización docente? Bueno, este es un tema, como lo decías, realmente muy importante para toda la comunidad universitaria, ha sido uno de los ejes de gestión que ha tenido, bueno, esta gestión valga la redundancia, y que hemos trabajado fuertemente los dos últimos años, el 2015 y el 2016, y que han tenido fruto al final del 2016, que consiste en una mejora y una evaluación permanente de los docentes con el objetivo de ir incrementando o ir hacia la calidad educativa o la calidad académica que tanto hablamos en nuestra universidad. Este es un proceso que tiene como tres etapas. Una primera etapa que es el inicio, donde todos los docentes deben tener su ingreso a lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina en el convenio colectivo de trabajo, que es la carrera docente que tienen cada uno de los docentes universitarios, y además también los docentes del colegio preuniversitario. Tiene, como decía, una primera etapa que es el inicio, donde todos entran por concurso, tienen que rendir un concurso para poder ingresar a lo que es la carrera docente. La segunda etapa es la permanencia, que es la permanente evaluación que tienen todos los docentes, y luego, por supuesto, la tercera etapa es la finalización de la carrera docente, que es cuando el docente se jubila o de algún motivo deja de pertenecer a la universidad. Así que, bueno, esto es realmente el proceso de efectivización, que como para el común de la gente es el pase a planta permanente, la efectivización es darle las garantías, que nunca más este proceso de hace un tiempo atrás, de que cada uno era manoseado y que los nombramientos eran puestos a dedo. Claro, eso justamente iba a preguntar, ¿por qué fue necesario llevar a cabo este proceso? Bueno, justamente uno de los grandes motivos de la toma que se ha producido en el año 2013 fue justamente esta vulnerabilidad, este manoseo de los docentes, de no poder cobrar los 13 meses de sueldo, que llegaban en el mes de noviembre y quedaban afuera de sus cargos. Bueno, todo esto ha llevado que haya sido necesario, fundamental, para tener la tranquilidad a cada uno de los docentes que se lo merecían, tener esta permanencia en su cargo docente. Que permanencia significa que van a ser evaluados permanentemente, no es un proceso de evaluación que tienen cada uno de los docentes. Ya no va a depender de alguien que lo nombre, sino que va a depender de cada uno de ellos que se puedan capacitar y garantizar esas evaluaciones cada cuatro años. ¿Esta sería también una de las formas de garantizar la calidad académica? Bueno, es una parte. Nosotros decimos que la calidad académica no solamente se garantiza con el concurso docente, sino que tiene muchos otros condimentos. Miren, casualmente ayer estábamos en una colación en el interior, en una de las sedes del interior, y una alumna dijo algo muy importante, que asombró a todos, que decía que la calidad académica no solo depende de lo que haga la universidad, sino que también dependían de ellos, de los propios estudiantes. Y ese es el concepto, ¿no? Es un concepto amplio, donde durante mucho tiempo se ha considerado que la calidad académica se garantizaba solo con el concurso. Y nosotros decimos que, además del concurso, que es importante, porque se va a evaluar quién es el mejor para que pueda pertenecer a esos cargos docentes, sino también es la permanencia, es la permanente evaluación, la capacitación, que cumplan con sus horarios de clase, que cumplan con sus programas, donde puedan ser evaluados por los estudiantes. Pero además la universidad tiene que ver para poder garantizar que los laboratorios tengan sus insumos y puedan realizar sus prácticas profesionales, que puedan realizar sus viajes para también tener sus prácticas profesionales. O sea que tiene que ver con una serie de indicadores o variables que hacen a la calidad académica. No solamente el concurso, como mucho tiempo se pretendió hacer creer a toda la comunidad universitaria, ¿no? Claro, sería como desde que uno llega a la universidad hasta que se va, hay un montón de variables que hacen a la calidad académica. Y por supuesto, es todo esto que yo estaba mencionando, ¿no? Bueno, otro de los temas que me parece que, digamos, llama la atención, nos llama la atención es, ¿cómo se garantiza la transparencia en todo este proceso? Bueno, esto tiene que ver con que todo este proceso que se ha llevado a cabo durante estos dos últimos años, no solo se ha hecho desde la gestión solamente, sino que se realizó en las paritarias. Hemos podido garantizar las paritarias donde han participado todos los gremios docentes. Bueno, en este caso, los dos gremios de Sidiunlar y Arduz, que pertenecen a CONADU y a CONADU Histórica a nivel nacional. Y en este proceso se ha generado una comisión de seguimiento de la carrera docente, donde han participado las secretarías académicas de cada uno de los departamentos y de cada una de las sedes del interior, donde también ha participado nuestra secretaría académica, la unidad de auditoría interna, bueno, una serie de instituciones dentro de la universidad que han dado la tranquilidad y la transparencia de este proceso. Pero además, se ha publicado un listado provisorio de todos los que estaban en condiciones de poder ser regularizados o que entraran dentro de la carrera docente. Y luego, cada uno, en forma personalizada, ha podido hacer sus reclamos si no le correspondía o no creía que estaba incluido o no. Y esto ha sido lo que ha dado la transparencia de todo este proceso que hemos llevado a cabo. Ingeniero, ¿cuántos docentes han sido efectivizados y cómo repercute eso en el presupuesto de este año? Bueno, nosotros tenemos una planta que hay que distinguir las personas de los cargos. ¿No? Una persona puede tener varios cargos docentes. Nosotros tenemos una planta de aproximadamente 2.603 cargos docentes. Y van a entrar ahora ya en efectivización 1.860 cargos. Esto representa más de un 60% de toda la planta docente que tiene nuestra universidad. Y en lo que se refiere a personas son 1.802 personas y vamos a entrar en efectivización 1.321 personas. Es, creo, sin errarle, que va a ser la universidad en todo el contexto, en todo el sistema universitario, que ha llevado un proceso más importante de efectivización docente en el conjunto de las 52 universidades nacionales. Es un proceso inédito donde hemos podido acordar con los gremios paritarios este ingreso a la carrera docente muy importante y que en la masa de esta cantidad ha sido la más importante de todas las universidades. Y con respecto al presupuesto, no afecta demasiado porque realmente es una foto de lo que hoy tienen cada uno, o los cargos que hoy tienen cada uno de los docentes universitarios. Así que para nosotros no ha sido tan importante el impacto que va a tener en el presupuesto universitario. Muy bien, bueno, una reivindicación importante para casi 2.000 trabajadores, ¿no? Y bueno, eso es realmente lo importante, que estamos garantizando los derechos que tantos años han sido vulnerados en nuestra universidad y que han sido el motivo, bueno, de todo esto que ha pasado desde el año 2013 y que nos ha llevado a esta revolución dentro de nuestra universidad. Bueno, muy bien, Vice-Rector, muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros este ratito. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de este programa. Gracias.